Pablito Pella, para si en el que es Porque eres bella, te compro una botella Pa' después hacértelo bajo las estrellas ¿Qué hago yo sin ella? Te hago yo sin ella Si no puedo ni olvidar la noche aquella Porque eres bella, te compro una botella Pa' después hacértelo bajo las estrellas ¿Qué hago yo sin ella? ¿Qué hago yo sin ella? Si no puedo ni olvidar la noche aquella Pa' después hacértelo bajo las estrellas Yeah, only fair Porque eres bella, belleza, te llena el whisky la mesa Te doy del sabor a fresa y que terminemos la fiesta Y si quieres, juzga, juzguemos Pa' mi no digas que no Vamos crazy, lo quemo Todos soblones, lo quemo ¿Quieres bella? Te compro una botella Pa' hacértelo bajo las estrellas ¿Qué hago yo sin ella? ¿Qué hago yo sin ella? Si no puedo olvidar la noche aquella Yeah Pablo Ar, ar, ar Porque eres bella Te compro una botella Pa' después hacértelo Bajo las estrellas ¿Qué hago yo sin ella? Te hago yo sin ella Si no puedo ni olvidar La noche aquella Porque eres bella Te compro una botella Pa' hacértelo Después bajo las estrellas ¿Qué hago yo sin ella? ¿Qué hago yo sin ella? Si no puedo ni olvidar Ni la noche aquella Yeah No 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 Gracias por ver el video.